y si estábamos buscando el vestido de princesa de disney perfecto es este hola cómo están espero que estén súper súper bien yo soy ale ríos y bienvenidos un nuevo vídeo para este canal dulces morado ropa morada cosas random moradas que más falta hacer para tener absolutamente todo morado así que decidí ir a un lugar hoy y que me acompañaron ustedes en donde rentan y venden vestidos de 15 años morados bueno de hecho venden de todo tipo de colores pero ahorita lo que vamos a hacer nosotros es buscar específicamente todos los vestidos morados que estén en la tienda y probárnoslo para ver qué tal nos vemos así que decidí hoy traerme esta coronita porque también vamos a hacer como un estilo haciendo una princesa de disney morada porque vamos a encontrar el vestido perfecto y ustedes van a ser los que van a decidir cuál es el vestido perfecto para esta ocasión y me voy a poner estos aretitos también porque son los accesorios principales para el look así que díganme en los comentarios cuál es su vestido favorito y acompáñenme a probar los vestidos más morados que verán en toda su vida amigos ya estamos aquí en cielo y está en una plaza aquí en frente del malecón viejo así que acompáñenme vamos a entrar yo no entraba así que va a ser la primera impresión del lugar lo que no saben es que mi mamá duerme aquí yo limpio aquí el piso para lo vieron visto como estaba aquí ahorita oigan pues vean qué bonito lugar cielo insunce es una diseñadora aquí de culiacán que hace vestidos de novia y de 15 años en esta parte pues están algunos vestidos de novia están hermosos o sea vean oigan es que había un letrero que decía no fotos y llega arturo sí sí puedes grabar y se lleva el letrero como si ya fuera maquia pero bueno vale no te da vergüenza enseñar tu coronita ay miren es que es austerita está austera cuántos años tiene esta corona como unos 10 años yo creo fue una corona que compré para mi primera comunión yo creo entonces pues dije me la voy a llevar y vean el quemado aunque me está dando aquí no importa austera pero sirve esta va a ser la corona de que me voy a poner hoy pero bueno les decía esos son los vestidos de novia que hay están divinos pero aquí lo que nos interesa no son los vestidos de novia aunque ya muchos no están casando no sino los vestidos morados que nos vamos a probar hoy en esta parte del salón están los vestidos de 15 años si se pueden dar cuenta hay azules rosas ahí estoy viendo uno morado pero es que el equipo de cielo insunza ya me preparó varios diseños morados porque yo les dije de que oigan la serie de aquí de youtube son puras cosas moradas o lilas o todo tonalidades de este estilo entonces yo no me puedo probar nada que no sea de este color así que ahí adentro detrás de esta puerta están todos los vestidos que nos vamos a probar hoy este es el primero ya lo vi ni modo no he visto ninguno quiero que la reacción sea 100% real este es el primero vean que hermoso está no 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 si amo así que vamos a empezar ustedes van a decir aquí en los comentarios cuál es su vestido favorito y cuál está perfecto para ser la princesa disney morada en chiquitos sí está bien no sé no sé que esos me quedarían de aquí a aquí no vale pero esos son para sí para el baile sorpresa si no o sea y lo ponen de que la bala río bueno ya ya vamos a empezar creo que ese es el primer modelo pero bueno ahorita vamos a ver ok amigos llegó el momento de ver el primer diseño de vestido venga 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 y lo van a ver junto conmigo por primera vez qué dónde está yo no veo nada y cheque mi casa y cheque mi cuarto y nada ya vi el vestido y no lo grabé porque de una me lo enseñaron pero es este vean qué bonito está oye está muy bonito chica eres linda me gusta porque o sea literal de que tiene brillo flores y aplicación o sea tiene de todo así que no lo vamos a probar este es el número uno qué bonito literal así me siento princesa disney vean nada más qué bonito está ah y falta la coronita ay estoy con la caída sí estoy así con el modo tiesa vean listo no 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 oigan pues este es el primer diseño vean qué hermoso está o sea aquí la pinza vean esto Pero esto no se ve, no se ve, porque es que no me quedó, amigos Pero esto se ajusta, oigan, me impresiona la producción que tienen allá adentro Tengo aquí, no saben cuánta cantidad de, ajá, para que se vea así de espectacular el vestido Pero todo, todo está súper detallado, vean qué bonito está Ok, ese es el primero, ustedes decidan cuál les gusta más, así que faltan varios Ok, ahora el segundo, adiós Ok, ahora la corona faltó, porque me da miedo quebrar, ay, yo todo quebró Así que este es el segundo diseño, este es un poquito más violeta, pero me gusta Esta es la mía, esta sí se cae, no hay problema, ahí está Les decía que este es un poquito más violeta, tirándole a rosado Y vean nada más, qué bonito se ve de atrás Ok, ese es el otro diseño, siento que cada vez se superan más Ese es el problema, que yo que ustedes voy a tener una decisión muy complicada Este tiene así como estos holancitos Y está bien bonito Mamá, ¿cuál te está gustando más? La florita esta Es que está como que más elaborado, ¿verdad? Como que babuchón La neta, la neta ¿Y tú, hermano, cuál te gusta más? El segundo El más violetita Oigan, este tiene cola, pero le dije, no, pues no O sea, tiene otra cola incluida, como que muy larga Pero, pues, ¿para qué? Si de todos modos ustedes iban a decidir, nada más imagínenselo con una cola gigantesca Imaginación Entonces, está super bonita, esta también tiene aplicaciones acá abajito Me encantó, creo que, sí, creo que este también es mi favorito Hasta ahorita, faltan varios, así que espérense, espérense Nada más, vamos con otros diseños O sea, vean Este es el espacio de la puerta Para entrar y vean Ni siquiera qué punto Y para ver Una puerta Ahí está Ok, nos vamos a poner ya el cuarto vestido En total me dijeron que eran seis Este está súper bonito Porque me veo bien pechucona Es que no estoy, no estoy El vestido hace magia Pero ven qué bonito está Y aquí se ve muy perdón Este es súper ampun Y luego me hace ver una fronquillita No, 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 a mí me encanta Bueno, pues vamos a ponerles el otro Y ahorita vuelvo Y aquí, en esta cadena Ponen el vestido así colgado Para que la quinceañera lo vea Qué maravilla Qué maravilla de lugar Me acuerdo cuando me hice mi vestido de 15 años En esas épocas, pues, no No estaba tan actualizado el asunto, ¿verdad? Entonces, pues, yo no me lo hice en un lugar así tan fancy Tan hermoso, tan precioso Pero qué bonito Qué bonito Ahorita tengo 23 años Me siento bien chaburruca haciendo esto Pero bueno Algo es algo Todo por el contenido Todo por el video Mira, ella se llama Isel Ella es la que me está ayudando a poner los vestidos Isel, más o menos ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Cuatro años Cuatro años Y te ha tocado una quinceañera Así que digas tú ¡Ay, estoy harta! Pues es que hay de todos Todos tienen un diferente carácter Pensamiento Y es que aquí en Culiacán estamos de acuerdo que O sea, tiran la casa por la ventana, ¿verdad? En las fiestas Sí Entonces quieren el vestido perfecto Si ustedes creen que estos vestidos Ay, tal vez para muchas culturas allá de diferentes ciudades Es demasiado Pero aquí en Culiacán es muy normal O sea, todas las quinceañeras quieren el vestido así de que súper ampón De princesa Entonces, digan aquí en los comentarios Cómo son las quinceañeras en su ciudad Miren nada más este Qué hermoso Se ve por detrás No, no, no No se los iba a enseñar hasta allá al final Pero también es una experiencia como que El ponerse el vestido Y es un relajo ¡Wow! Neta, no sé cómo le hace Isel Porque es el cuarto vestido E Isel haciendo de qué? Como Rayo McQueen No, no, no Qué bárbara Y ven cómo brilla Está muy bonito Me encantó Este sí Ay, no, es que no sé Todos me están encantando Cómo les explico Y creo que no les hace justicia a la cámara Abrir llamas en persona Por ejemplo, a mí me están poniendo este gancho Atrás Pero pues ya dependiendo de la quinceañera Ya te lo gustan Pues obviamente a tu cintura A cómo lo vas a querer Le estaba preguntando a Isel Es y obviamente hay quinceañeras muy estrictas Hay personas que hasta les han cambiado Así de que casi casi a la semana de la fiesta Qué coraje No sean así Oigan, se van a querer quince años No sean tan exigentes Listo Vamos a que mi mamá y mi hermano vean este vestido Ellos ya vienen hartos de la vida ¿Te gusta? Mucho mesmo Este es mi nuevo favorito Mi mamá cada vez que estoy mostrando uno Dice nuevo favorito Bueno, ¿te gusta? Espectacular Es asombroso en español Ah, ok, ok Arturo, ni modo Aunque no quería salir Pero Arturo es el que ha hecho posible esta Oigan, o sea, Mati ¿Ya está mucho para conseguir todos los vestidos morados? Bueno, un poco Tres nada más Tres Sí, muy importante Oye, no me quemes en mi video No me quemes Es que me dice Arturo Que tardé mucho en contestar O sea, es cierto Pero valió la pena, ¿verdad Arturo? Estoy muy buena onda, ¿verdad Arturo? Sí No es cierto No le crean a Arturo Anda bien sangrón No, no es cierto Oigan, este es el cuarto vestido Y vean qué bonito está Este sería el violeta Es que no sé Es un color muy peculiar Pero está demasiado bonito Y brilla espectacular Ay, no sé Ya, ya La neta no sé cuál es mi favorito Estoy entre todos, literalmente Lo que sí Es que están todos muy ampones Y eso me gusta Creo que ya me estoy basando en mi vestido de novia Ah, mentira mamá Estoy tremendo Soy muy loco Porque mi mamá se pone tensa con ese tema Pero bueno, ya Vamos por el lindo vestido Me estaba contando Iser Que ahorita están súper de moda Los vestidos turcos O sea, tanto novias como diseñeras Les enseñan muchos diseños de vestidos turcos Ya ellos hacen videos inspirados en eso Y no, no, es que está precioso esto O sea, es que vean esto Estoy enamorada Este es el otro vestido que me probé Ah, no, es que me voy a probar Spoiler, spoiler Vean cómo brilla esto No, no, no puedo Saben perfectamente que a mí me encanta el brillo Y me prestaron una coronita Así que vamos a salir No era buena idea que me prestaran corona Porque se me cae Ahí está Ya, se detuvo Vamos a salir Para que lo vean completo No me voy a mover mucho O sea, si me ven en modo tiesa Es porque literal No puedo moverme Literal Me tienen que empujar así de que salte Porque están potentes Vean esto Es muy lindo Creo que Ay, no sé Es que esto me gusta Porque tiene mucha piedrería Y yo soy team piedrería Aparte de que pues también la corona Y el recogido Es que me recogí el pelo Porque ya andaba toda greñuda Por lo de Ah, poner y quitar Y así Entonces sí siento que complementa todo Y está muy bonito En serio No sé de atrás cómo esté Bueno, si tiene el gancho Ignorenlo Pero ¿Cómo es de atrás? No lo pude ver Ah, no tiene gancho No tiene gancho Es que ¿Cuál ha sido su favorito hasta ahorita? En este momento del video Comenten aquí abajo Cuál ha sido su favorito Pero falta el último Y el último es el que tenemos aquí Y el que pusimos desde un principio Miren y este tiene así como la manga No se les había mostrado Es que como siempre traigo el cabello adelante Pero vean Ay no Sí me encantó Me encantó Creo que es mi favorito Hasta ahorita Creo yo Y vean la coronita que me prestaron Aquí también venden coronas Y están hermosas Vean toda esta variedad de coronas Y de diferentes colores Ok Nada más les quiero mostrar la faldilla No les voy a mostrar a mí Porque estoy bichi prácticamente Pero quiero mostrarles Lo grande que está la faldilla Y lo importante que es en un vestido ¿Cuántas faldillas son aquí? Es un aro Que es una prinolina Se hace de manera personalizada Dependiendo del volumen que no Ah, ok Y este volumen ¿Cómo consideran el volumen? Son dos de prueba Que te dan el volumen de una nueva ¡Guau! Amigos Me están poniendo el último vestido Y si estábamos buscando El vestido de princesa de Disney Perfecto Es este O sea Lo tienen que ver O sea Fue el primero que vimos El que estaba ya afuera Que les enseñé al principio Pero Tienen que ver este vestido Ahí les voy a dar Un pequeño adelanto Pero guau Con esto O sea Los detalles Guau Vean esto De princesa Oigan ¿Qué película Le queda listo vestido? La neta Si siento que es el vestido Que más de princesa parece Por los detalles Y por cómo está Pero me gustó un montón Díganme Ahora sí ¿Cuál de todos los diseños Fue su favorito? Comenten aquí abajo Este definitivamente Lo elegiría para princesa Pero como para 15 años Ay no sé Ya ni sé Todos los diseños Que vieron Los pueden encontrar En cielo insunza Por si están buscando Un vestido de 15 años Para sus 15 Obvio Y también Vestido de novias Pues ya les pasó el dato Pero neta Estoy impactada Pero me encantó No sé cómo les explico Que me encantó Y bueno Esto ha sido todo Por el video De esta semana Espero que te haya gustado Si te gustó No dudes darle like A este video Oigan Espero que les haya gustado Verdaderamente Me esmeré Me esmeré Para traerles Este video Esta semana Y ya tenía Muchísimo tiempo Pensándolo Pero pues también Era un video muy elaborado Si se pudieron dar cuenta Y quiero agradecer muchísimo A cielo insunza Que me dio la oportunidad De realizar este video Porque sin ella No hubiera sido posible Todos los diseños Que vieron Y muchísimos más Están en su tienda Que ya les comenté Un poquito En dónde está En la Inque Plaza Aquí en Culiacán Sinaloa Por si están en busca De su vestido perfecto Para 15 años Recuerden que también Hacen vestidos de novia Y bueno Díganme por favor Ahora sí Estoy dispuesta A leer Todos sus comentarios Y saber Cuál fue el vestido ganador Yo cuando estaba planeando Mi fiesta de 15 años Ver vestidos de 15 años Era como de Guau Qué bonito Entonces está súper padre Porque sé que muchas chicas Como yo Ahorita están pasando Por esa etapa de la vida Así que me encantó Poder revivir Esta etapa Que yo ya pasé Hace algunos añitos Y pues nada Díganme cuál fue Su vestido favorito Como les dije Definitivamente El de princesa Para mí Fue el último Porque neta Me lo medí Y dije No manches Si es de princesa Tal cual Porque siento que Los de princesa Son un poquito Como más Exóticos Y más detallados Y ya hablando De vestidos de 15 años O sea El vestido que yo Usaría Para mis 15 años Ay no Siento que sería Una combinación De todos Porque neta Agarraría como de Algo de cada uno El color de uno La piedrería de otro La falda de otro Es que me encantaron Pero creo que fue El de piedras Porque ya saben Que yo soy mucho De bling bling Así que creo yo Que ese fue mi favorito Pero quiero leer Sus opiniones Así que aquí abajito En los comentarios Díganme cuál fue su favorito Y espero les haya gustado Mucho Gracias a Arturo También Que estuvo allá Al pendiente A Isel También Y pues nada Los quiero mucho Recuerden que cada martes Hay nuevo video Aquí en mi canal De YouTube Recuerden que tengo redes sociales Que subo contenido Diario Y nos vemos Bye Bye